Hoy te presento, Información sobre Diabetes. Soy Daniel Esteban. Ciudad de México y Juanesburgo intercambian experiencias e información en materia de salud. Miguel Ángel Mancera acordó con su homóloga, la doctora Nonseba Moluele, suscribir un convenio de colaboración, en el mes de mayo próximo, para intercambiar información y prácticas médicas a favor de la población de sus respectivas entidades. Ciudad de México, en el marco de la reunión del C-40, que se realizó en Juanesburgo, Sudáfrica, Miguel Ángel Mancera acordó con su homóloga, la doctora Nonseba Moluele, suscribir un convenio de colaboración, en el mes de mayo próximo, para intercambiar información y prácticas médicas a favor de la población de sus respectivas entidades. Ambos funcionarios compartieron las prioridades en salud y estrategias adoptadas en temas como el funcionamiento de atención hospitalaria, programas de prevención y detección oportuna. Campañas de prevención familiar y de salud mental. Por su parte, Armando Ahued, secretario de Salud local y quien acompañó a Mancera en dicho viaje, comentó que intercambiarán materiales en asuntos de salud sexual, medidas para evitar embarazos no deseados en adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. Campañas en contra del cáncer de próstata, cérvico uterino, de mama y de ovario. En tanto, Nonseba Moluele, ministra de Salud y Desarrollo Social de la capital sudafricana, detalló el tratamiento que ofrecen las clínicas de atención y capacitación para apoyar a las personas quemadas, el trabajo que realiza la Agencia de Protección de Riesgos Sanitarios, el programa de salud mental y el programa de intercambio de médicos de ambas ciudades. Además el secretario Ahued sostuvo un encuentro con el ministro de Salud de la provincia de Gautén, Ope Papó, con quien visitó el Hospital de Alta Especialidad de Charlotte Maxec y Juanesburg Académico Hospital. Los funcionarios intercambiaron información sobre el sistema de salud y de expedientes electrónicos, temas de oportunidad en materia de visida, diabetes, obesidad, salud sexual y reproductiva, adicciones y cáncer. En junio próximo, el Dr. Ope Papó visitará la Ciudad de México para firmar un convenio de cooperación e intercambio en salud. Si te gustó este informe haz clic en me gusta, y suscríbete a mi canal. Te invito a visitar la página http2.com.ar barra. O http2.com.ar barra. Infórmate sobre diabetes.blogspot.com.ar barra. Escríbela. Desde ya muchas gracias.